¡Ya! Vámonos de fiesta, la vamos a liar, vamos a curar la soledad Debe tu fracaso, mátalos con rock y tus miedos se ahogarán Beberemos sin parar, bailaremos y al final, no habrá días que se mantengan bien Al ritmo de rock and roll sacaremos a bailar, a las penas con una tradición Ven, levanta de una vez y bebe hasta la madre que tu alma tiene sed Ven, si el frío está en tu piel, abrícate con un amor, bañamos candor Si te encuentras sola, si te encuentras mal, la luna es la manera de mi mar Las espetras son de strippers y crados, al sol nunca debo entrar Beberemos sin parar, gastaremos el champán y después haremos el amor Escuchando por canción tu linda respiración, esto sigue en rock and roll Ven, levanta de una vez y bebe hasta la madre que tu alma tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrícate con un amor, bañamos candor El doctor de la nostalgia, voz fiestero me recetó Para la tripe del alba, voz de amigos y rock and roll Ven, levanta de una vez y bebe hasta la madre que tu alma tiene sed Ven, ven, levanta de una vez y bebe hasta la madre que tu alma tiene sed Ven, si el frío entra en tu piel, abrícate con un amor, bañamos candor Ven, levanta de una vez y bebe hasta la madre que tu alma tiene sed Gracias por ver el video.